Hoy estamos en un mes donde las actividades del ayuntamiento se enfocan en torno al Día Internacional de las Mujeres. Entonces, en este sentido, la Asociación Vela, hemos hecho una actividad reciente, concretamente el día 5. Hicimos un taller de habilidades sociales en las mujeres, donde lo impartió nuestra psicóloga María Dolores Martínez López y donde hubo una participación cercana a las 40 mujeres. Y otra que la desarrollamos el día 11 y 12, el fin de semana ese, y el 18 y 19 de marzo, que hicimos un taller de agentes sociales en drogodependencia. Y ahora vamos a realizar otra, concretamente el domingo este próximo, el día 26, donde vamos a hacer las terceras jornadas de la Asociación Vela. Y vamos a recordar el 24 aniversario de ALI, que sabéis que nosotros procedemos de ahí, de la Asociación ALI. Entidad a la que siempre tendremos en nuestra memoria, ya que venimos de ahí. Esta jornada la vamos a empezar a las 10 de la mañana en la sala de exposiciones del Pósito, con la inauguración de las autoridades que inaugurarán la jornada. Está previsto que asistan generalmente autoridades mujeres. Después de la inauguración proyectaremos un powerpoint musical de esto, con música, con el bagaje de vela desde su creación hasta nuestros días. Y luego, pues, realizaremos dos ponencias. La primera ponencia correrá a cargo de David Cáceres Anillo, este hombre es un médico de la Fundación Renacer de Córdoba, y hablará del alcoholismo como enfermedad, mujer y trastornos por el uso de alcohol. Y la segunda la va a impartir Mariló, la psicóloga nuestra, donde nos va a hablar de la dependencia alcohólica en las mujeres. Y ahí trataremos la evolución del alcoholismo femenino, su rol tradicional. Se hablará también ahí de los factores del riesgo del alcohol en las mujeres. Diferenciar el alcoholismo entre mujeres y hombres, que es distinto, el por qué se produce esto y cuáles son las diferencias metabólicas entre sexos, los efectos del consumo en mujeres, qué ocurre en el cerebro, qué otros problemas derivados hay de salud, del abuso del alcohol y cuáles son los problemas asociados y, por último, qué conclusiones sacamos de todo esto. Evidentemente, hablaremos, como no puede ser de otra manera, del tratamiento. No podemos olvidar el tratamiento del alcoholismo. Después de las ponencias entregaremos unos diplomas de asistencia tanto a personas, a título individual, como a colectivos que nos acompañen en ese día. Y para terminar, pues realizaremos una comida convivencia en un restaurante de la ciudad, pues donde allí compartiremos, además del menú, pues valores como la amistad, el compañerismo, la humildad, etc.